Bueno, Néstor, una convocatoria en la plaza Mariano Moreno, ¿cuál fue el motivo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estás? Bueno, el disparador del 11 de diciembre fue el sobreseguimiento a la causa de Cristina, la causa de los sauces, y bueno, muchos de los argentinos nos pusimos muy mal, en lo personal, no solo porque la dejen afuera de la causa, por lo menos por ahora, sino por la justicia, ¿no? Como falla. Y ahí empezás a decir, bueno, esta convivencia entre lo que es la política, la justicia, y que en definitiva los que saqué en el país la siguen pasando bomba, nos cayó muy mal a todos. Nos plegamos a la convocatoria del 11 de, pero lo que decidimos, como siempre Rodrigo, es que Moreno tiene que ser un poco eje de poder estar, porque hay mucha gente que quiere estar con esto, pero no puede viajar hasta Capital, comerse ese viaje, ir y vuelta, yo lo he hecho varias veces, y la verdad que es bravo. Entonces, tener un lugar en Moreno, con banderas argentinas, con música, poder cantar el himno, me pareció algo razonable para sostener en Moreno, y por eso decidimos hacerlo. ¿Cuál es el eje de la convocatoria? ¿Cuál es ese sentido? El sentido de la convocatoria es la misma que la del 11 de, tiene que ver con el amparo que tiene entre la justicia y muchos acomodados en la política, por lo cual, incluyendo, por ejemplo, fiscales, vos tenés desde concejales hasta un montón de funcionarios que se han enriquecido, de una manera que vos decís, ¿y qué pasa? Bueno, los fiscales, que son justamente las personas que pueden llegar a hacer esas denuncias y tomar por propia ímpetu cada tipo de casos, nosotros hemos vivido en Moreno un montón de casos, por los cuales ves que crecen, que van teniendo casas en los cantos y todo lo demás, y vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y ellos, que es la justicia, tienen la obligación también de hacerlo, y no se hace, y nosotros seguimos viviendo en la protesta, en las redes, protestando también, y resulta que después no hacemos nada. Y esto también se lo digo a muchas personas que no han venido y que han protestado mucho en las redes, nos vemos siempre en las redes, y hoy vino bastante, bueno, ahora ya se fue bastante gente, pero no fue tan concurrida. ¿Cuánto vinieron? ¿50 personas aproximadamente? Poco más, poco más. ¿60, 60, 70? Si llegamos a 80 fue mucho. Claro, y esto marca, claro, esto que mencionás, digo, en las redes es un microclima, una realidad paralela donde muchos apuestan a una queja, pero después no se materializa. No se materializa y te pasa también que yo esperaba, yo invité también, vivo en Facebook, invité también a los que son funcionarios y votantes de Juntos, porque acá no tenía que venir la gente que me votó a mí, tenía que venir toda la gente que coincida con esta propuesta, que es nacional y que coincide gran parte de la sociedad, pero resulta que después la sociedad dice, no puedo, no llego, y bueno, no vamos a cambiar mucho. Y esa es un poquito mi preocupación cuando llegan estas cosas. Quizás el equivocado soy yo y muchos que por ahí en las redes consideramos de que hay que hacer la manifestación y la gente en realidad no le interesa. ¿Por qué? Porque hay cosas que suceden, que las cosas nos manifestamos y después las cosas no cambian. Nosotros vinimos para cambiar las cosas con respecto al tema de lo que es no solo injusticia, sino el desfalco que se hace siempre con los fondos y el enriquecimiento de los funcionarios. Vos sabés que trajimos y vamos a seguir haciendo firmar un proyecto anticorrupción. O sea, atrás de esta queja hay propuestas para solucionar el problema de la corrupción institucional. Ahora, me extraña también que el votante de Juntos no ha venido, los funcionarios de Juntos tampoco han venido, o sea, es como que siempre encaramos nosotros las cosas. Me da bronca porque la verdad que tendríamos que estar todos unidos en una causa de estas, Rodri, y estamos siempre los mismos. Es una cosa. Héctor, ¿qué van a hacer? A partir de ahora, bueno, se está terminando el año, pero ¿cómo van a comenzar el año que viene, digamos, llevando adelante estas propuestas? Las propuestas las vamos a llevar adelante haciendo firmar a las personas, vamos a ir haciendo encuentros para que la gente venga, siga firmando. Vamos a hacer algunas firmas en entidades e instituciones, algunas propuestas para que se puedan ir a firmar a comercios, porque el objetivo es después colocar el proyecto dentro del Consejo de Liberantes, pero con una especie de empuje social en el medio para que los concejales no puedan dejar de lado un proyecto tan fuerte que, sí, por supuesto, los ata de manos, sobre todo el Ejecutivo, porque va a tener que publicar todos los gastos, a dónde van las cosas, y de esa manera ir transparentando, incluyendo el personal del municipio, ¿no? Que siempre es como una especie de desierto que tenemos todos, que no se sabe cómo se gasta. Eso va a tener que ser online, la comunicación la va a tener todo el mundo, con un fuero en donde van a poder hacer las denuncias pertinentes. Y la idea, con respecto al año que viene, va a haber muchas cosas por las cuales nos vamos a tener que reunir seguramente, porque la situación económica no va a ser maravillas de la sociedad, y bueno, vamos a estar tratando de colaborar con soluciones, sobre todo desde el espacio liberal de Moreno vamos a estar con soluciones, desde el espacio que podamos ofrecerle a la sociedad de Moreno, como hoy, para que tenga un sector de banderas argentinas, que pueda venir a sacarse fotos, cantar el himno, escuchar música, sentirse un poquito como patriota, lo vamos a seguir brindando cuando sea necesario nuevamente.